Richard Kidburn, psicólogo de la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, a finales de la década de los 90, enfatizó, como experto en coaching ejecutivo, en lo siguiente. El foco del coaching ejecutivo se centra en el análisis de la conciencia, el yo instintivo y el yo idealizado del cliente, que incluye los cuatro componentes internos de la función del individuo, defensa, emoción, conflicto y conocimiento. Kilburg afirmaba que a través del coaching ejecutivo se puede enseñar al individuo a cómo funcionar mejor como persona y como líder en una organización. De la necesidad de potenciar al ejecutivo, detectada por las empresas de todo el mundo, nace el Shadow Coaching en Canadá. Esta metodología innovadora se caracteriza por aumentar el potencial del ejecutivo, acompañándolo en un proceso de mejora de la excelencia a tiempo real. Si eres empresario, si lideras equipos, si eres gerente de recursos humanos o te dedicas al management, con la certificación de Shadow Coaching obtendrás excelentes resultados a corto plazo para ti, tu equipo y tu empresa. Quiero invitarte a valorar esta metodología como una herramienta indispensable que te ayudará a ahorrar tiempo, aumentar la productividad y los beneficios empresariales. En Mens Venilia International Group apostamos por la innovación y el futuro poniendo luz en la sombra. ¿Te atreves?